¿Qué pasa con el Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí? Entonces, ¿hay que cambiar? Si los partidos no quieren, pues que la gente, aquí lo vamos a estar informando, sepa quiénes se oponen a la reforma. Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato. Bueno, los demócratas no querían la consulta y estaban diciendo que en la revocación del mandato me iban a destituir. Pero ahora ya cambiaron, dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron. Cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. No aplican que al margen de la ley, nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia, ¿cómo es que llegamos y dejamos? Lo mismo, aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes. ¿Cómo? Más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo. No, ni siquiera dependen del Poder Judicial. Eso es una pantalla en ruina, pidiendo dinero, contratando deuda. Y además, deuda con intereses altísimos, sin tener liquidez. ¿Cómo? Hoy vamos a comprar las vacunas. Tenemos en caja como 500 mil millones de pesos. Esto, aparte de las reservas del Banco de México, que desde que estamos en el gobierno, han crecido las reservas, 20 mil millones de dólares. Pero, pues, se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción. Más de lo que imaginan. Yo que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando llegué y empecé a enterarme, y hasta ahora, no, pues, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto. Fue superior a lo que yo imaginaba. Lo que hicieron. Lo que prevalecía. En todo. Todo lo que se revise. Entonces, hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías. Que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la Fiscalía General de la República que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías, sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad. pero es un ejemplo de lo que enfrentamos todos los días. Por eso eso de que recibimos un elefante echado y que había que ponerlo de pie, un elefante echado, esto nos ha costado bastante, no es un asunto nada más de dinero, es que había un monopolio que acaparaba todas las compras, ventas en el sector salud y lo enfrentamos y están molestos, pero se acabó la corrupción. Habían diez distribuidoras que le vendían al gobierno alrededor de 100 mil millones de pesos y tres concentraban la mitad, 50 mil millones de pesos al año y ni siquiera eran farmacéuticas, pero tenían muchas influencias, muchos apoyos políticos y en los medios de información. Por eso toda la campaña en contra, lo que no veían antes, pues ahora lo están advirtiendo, el que faltan medicamentos en los hospitales y estamos haciendo todo un esfuerzo enfrentando a esta mafia para que no falten las medicinas y se cumpla lo que se estableció en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Ya no sólo algunos medicamentos, no es el cuadro básico, sino todos. Un dato concreto de hoy, al corte de hoy, menos de 1.6% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID en México, lo mismo aplica para el caso específico de la Ciudad de México, que hoy algún periódico sacaba en primera plana información sobre esto, menos del 1.6% son menores de 18 años. ¿Por qué razón? Porque en ese segmento de la población, y eso lo identificamos desde el inicio de la epidemia, afortunadamente no se presentan casos graves con una magnitud como se presentan en las personas adultas intermedias o adultas mayores. Y la segunda potencial utilidad de vacunar a menores de 18 años es la idea de que se eviten contagios a partir de estas personas, de las adolescentes y niños. Pero las vacunas, todas ellas, todas las que existen, no han demostrado tener una capacidad sustantiva para reducir el riesgo de contagio. Es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando, tiene menor riesgo de enfermar, menor riesgo de hospitalizarse, menor riesgo de morir, pero puede infectarse y puede transmitir a pesar de que tenga la vacuna. Entonces, esto, en el contexto de la reapertura de las escuelas, también se ha querido utilizar como un argumento de que sólo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas. No tiene sentido esto, sentido científico, porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. Entonces, en este momento, ese es el estado que guarda la evidencia científica. Y claro que sí hay mucha gente que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión. No, 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 es dogmático, no hay argumento, todo es pasional, aunque sea irracional, sí, pero no. Entonces, pues son los clientes del reformo y podría yo decirles, pues sigan su camino, ahí la llevan, van bien, pero pues tengo la obligación también de informar en una de esas cambian de parecer, porque el hombre y la mujer es producto de circunstancias, y hay que entender, imagínense, un sometimiento de 36 años, no es poca cosa. recuerdo a Claudio X. González, que decía, qué barbaridad los niños, se quedan sin clases, los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho los niños, no, estaba en contra de la CENTE y a favor de la privatización de la educación, ahora es lo mismo, como si les importaran los niños, no, están en contra de nosotros, eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de gobernación, que hicieron un estudio, de la UNICEF y de la CEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela, fundado con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación, nada. ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados, sí, todo en exceso. Y claro que sí hay mucha gente que yo les ofrezco disculpas, recuerdo a Claudio X González, que decía qué barbaridad los niños, se quedan sin clases, los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho los niños, no, estaba en contra de la CENTE y a favor de la privatización de la educación, ahora es lo mismo, como si les importaran los niños, no, están en contra de nosotros. Eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de gobernación, que hicieron un estudio de la UNICEF y de la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela. Fundado con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación, nada. Ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados, sí, todo en exceso. Y claro que sí hay mucha gente que yo les ofrezco disculpas a un solo. Y él utiliza todo el aparato del Estado para llevar a cabo el fraude, para consumar el fraude. Se convierte en un auténtico traidor a la democracia. Y luego vienen otras elecciones también caracterizadas por lo mismo, elecciones intermedias. Y luego la del 12, en donde lo que predominó fue el uso excesivo, indebido, ilegal de dinero, dinero a raudales. propaganda de los medios de información completamente tendenciosa. Era la candidatura de los medios de información y en particular la candidatura de la televisión. y se impuso un presidente. Es hasta el 18 en donde la gente ya no lo permitió y salió a votar. Una buena reforma. Vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate. Y volvemos otra vez a participar porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas. Van a seguir enseñando el cobre. es como participar en una fiesta de disfraces donde al final todos se quitan la máscara y ya están sus verdaderos rostros. En eso ha consistido todo este proceso también. Es muy bueno porque lo peor es la simulación. yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava en San Luis Potosí un luchador por la democracia. Estaba de candidato y en San Luis había dos periódicos. Ahora deben de haber más. Uno tradicional abiertamente defensor del régimen sin matices y otro supuestamente plural un poco así como es el Reforma que finge ser independiente y el doctor Nava decía el que más daño nos causa es el pseudo independiente. Entonces este ejercicio ayuda mucho. para darles números concretos tenemos ya mil millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver a clases y tenemos lamentablemente todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses clases presenciales. Lamentablemente México contribuía buena buena parte de esos 150 millones son aportados por México y la decisión del gobierno de México de ustedes como sociedad de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños las niñas de México pero muy importante para el mundo y quiero destacarlo quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial en el mundo entero se está celebrando esta decisión por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y tenganlo seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México por supuesto y por eso hemos ofrecido una cooperación al gobierno de México la señora secretaria con quien tuvimos muy grata oportunidad de poder trabajar el día de ayer y queremos ofrecer una cooperación en cuatro frentes el primero muy importante en acompañar a la secretaría en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro y esto es muy importante porque hay experiencias internacionales a esta altura como decía más de mil millones de niños ya tenemos de vuelta en las clases presenciales en el mundo y debido a eso tenemos una oportunidad de poder aprender de otros países de cómo hacerlo de manera segura yo le comentaba ayer a la señora secretaria que de lo que se trata no es de que tengamos como anteriormente un día de regreso a clases ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases voto por voto casilla por casilla en Campeche entonces qué bien que se cuente los votos pero miren los bandazos vamos a ver yo sigo sosteniendo no voy a cambiar en eso de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo en contra de estos aparatos del INE y del tribunal estos aparatos han actuado de manera antidemocrática de tiempo atrás pero el pueblo ha empujado ha empujado ha empujado y se han logrado los cambios y tenemos que seguir luchando por hacer realidad la democracia y limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional voto por voto casilla por casilla en Campeche entonces qué bien que se cuente los votos pero miren los bandazos vamos a ver yo sigo sosteniendo no voy a cambiar en eso de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo en contra de estos aparatos del INE y del tribunal estos aparatos han actuado de manera antidemocrática de tiempo atrás pero el pueblo ha empujado ha empujado ha empujado y se han logrado los cambios y tenemos que seguir luchando por hacer realidad la democracia y limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional si no se está de acuerdo con nuestro proyecto como nos van a representar nosotros tenemos un diferendo con la monarquía española porque les envío una carta para que ofrecieran una disculpa por los excesos que se cometieron durante la invasión la conquista y ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar de contestar la carta que les envié al contrario la filtraron al país a los medios que están al servicio del poder económico y del poder político en ese país en España para lanzarse en contra de nosotros entonces ¿cómo va a ir a representarnos a ese país? Quizá justo estas prestaciones lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena una poeta del Istmo de aquí del centro del país Mexica que hay hombres y mujeres ayer otra vez los opositores la reacción conservadora Chong Josefina Vázquez Mota Salinas de Gortari que es el que todavía sigue mandando se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato es el mundo al revés primero ayer me estaban comentando de una caricatura de Helio Flores a ver si la buscan entonces estos mismos están planteando que yo me vaya y quieren eso sobre todo empujaron fuertísimo todos juntos acuérdense de Claudio X González y el de Coparmex y todos los dirigentes del partido y salió Diego y salió Calderón y Fox los salinistas todos los medios de información con honrosas excepciones puedo probar con informes del INE de la manera tendenciosa en que actuaron los medios de información por una nota a favor o dos cien en contra